Yo soy Guillem Rodríguez y bueno, pues en ese momento voy a explicar un poco cómo fue mi primera vinculación con el proyecto. Pues la primera razón era porque era en ese momento residente en San Francisco. Otra de las razones importantes fue porque siempre me ha tirado el tema audiovisual y también, pues bueno, he tenido siempre una trayectoria de implicación con lo social, con mi propio trabajo, con mis propias inquietudes y sobre todo lo que me derritió, o sea, me pareció la herramienta, el móvil, o sea, el hacer de los documentales que siempre son pues algo elitista, que hace falta pues un montón de intermediarios también para llevar a cabo pues por ejemplo un documental o lo que sea, pues esa idea me resultó súper seductora, el poder hacer un docu con, pues eso, con un móvil y luego también pues la vinculación que tenía yo con el barrio, lo social, pero eso dije, taca, tengo que ir. Y, o sea, es que para mí es la idea básica, vamos, por la que me apunté. Y bueno, trayendo un símil con eso, pues esa fácil accesibilidad, pues se me ha ocurrido un símil que igual es un poco idiota, pero bueno, yo lo digo. Me parece que por ejemplo con la música, así como pasó pues con que la música era algo que estaba destinado a la gente de a pie, pero a pesar de que lo hiciera la gente de a pie había un montón de gente a él, por ejemplo con la explosión del punk, pues pasó que al final la gente de a pie, o sea, los destinatarios al final hacían su propia música con cuatro acordes y en un local, ¿no? Pues esto me parece algo, bueno, que está traído un poco así, pero me parece que puede ser un buen ejemplo, que tú mismo te puedes hacer tu propio documental con el apoyo de, evidentemente de Ubica y me parece también una forma muy buena porque el móvil, pues al final las imágenes que genera y las interrelaciones que genera no son las mismas que genera una cámara, porque una cámara a veces es un poco invasiva y entonces el móvil pues parece casi como que, como ves un visor así pequeñito y tal, pues parece que no te están grabando, entonces me parece que la interrelación es más fresca, ¿no? Lo que sale. Y sobre todo, bueno, pues por eso me apunté y también, pues bueno, luego la experiencia, tanto los talleres pues fueron, para mí fueron muy enriquecedores, los talleres previos y luego la experiencia con el grupo que, como ha dicho José Luis, pues eran grupos muy heterogéneos, pues te permitía, era una especie de excusa para vincularte y tener nexos que de otra forma igual en, pues viviendo en tu cápsula, pues igual no los tienes, ¿no? Y entonces pues había un ambiente muy bueno y pues pues a mí fue ideal. Y luego el producto que ha salido, pues también, pues a mí me ha parecido súper atractivo y vamos, encantado. A mí es que, a mí es que, a mí es que diré, es que tan ni que usted trae eche producto a Benetan Intel es la realidad de la. Interneten, suec, bueno, es cura la realidad go, documenta gustía, que tabaitare pieza gustía, que do el carris que te agustí chiquillo yek, baña, banan, banan. En Internet está toda la experiencia idéntica, bastante la de Mouraria como la de San Francisco. Si tenéis tiempo, desde luego es muy inspiradora. Están además no solo el producto final, sino las entrevistas, las joyitas que nos podemos llevar. Y se pueden descargar. Y se pueden descargar. Y en hecho, bueno, hoy sois una manifestación clarísima de esa diversidad. Pero cada uno de vosotras y vosotros, como en ese dibujo, conocéis, sabéis de un montón de cosas. También estamos nosotros a disposición, yo me pongo a disposición. Le comentaba, José Luis, yo desaparezco por licencia de paternidad en medio del proyecto, pero mi teléfono estará abierto para consultas, para enlaces, contactos, etc. Son años de trabajo y conexiones muy importantes aquí mismo para desarrollar esto. ¿Tenía alguna cosa más que decir? ¿Alguna cosa más sobre este tema? Vamos a intentar también... Ah, bueno, sí. Para propiciar la reflexión, no lo hemos contado, pero sí vamos a contar con un invitado especial. Alguien también muy habitual en este municipio, pero que nos cae bien el tío. Y como sabe del asunto, que es Xavier Ayerdi, de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Y que va a venir también un poquito al taller, ¿no? A propiciar un poco el debate, porque con él también estamos trabajando otras cuestiones sobre rumores en el municipio, etc. Bueno, yo estaría encantado de que hoy salís al grupo aquí, pero sé que es muy difícil con las propuestas. También hemos estado hablando que vamos a estudiar flexibilidades diversas para propiciar que el mayor número de gente posible participe. Hoy hay gente que no ha podido venir a la reunión, pero que ha dicho estoy muy interesado, es decir, mira, ya voy a ir al taller si puedo. Entonces, lo mismo, si hoy veis que no podéis en algún momento, lo primero que nos rellenéis las hojas de información si estáis interesados de alguna manera en que mantengamos el contacto, porque estas dos semanas que hay, hasta el 6 de octubre, 5 y 6, son vitales para conformar ese grupo. ¿De acuerdo? Sí, no lo hemos dicho, pero bueno, básicamente estamos barajando que el grupo de participantes quiere en torno a 20 personas, arriba o abajo, para conformar los grupos de trabajo. Y lo que decía Cain, de la flexibilidad, es que planteamos que si hay alguien que no puede venir los fines de semana, que se plantee que pueda venir, quizá el primer taller, y lo que pretendemos es, durante la semana, para tratar de capturar testimonios que quizá el fin de semana no podamos hacerlo, es suministrar teléfonos móviles durante la semana para el que quiera, pueda, le interese hacer algún tipo de grabación durante la semana que pueda hacerlo. Al final, tratamos de buscar la máxima flexibilidad posible y también escucharnos otras flexibilidades. Si alguien tiene alguna cuestión, quiere hacerlo de una manera o de otra, quiere contar con nosotros, nos quiere llamar, lo mismo, los teléfonos y el correo electrónico están abiertos para que podamos hacer un trabajo por lo más rico o representativo posible del municipio. Solo una cuestión, a mí me toca la parte fea, pero bueno. Aquí hay unas ofertas de inscripción, ya el que se quiera decidir, se puede apuntar en cualquier caso. Vamos a repartir unos pequeños flyers, donde están las formas de contacto, teléfono, correo electrónico, página web, para que os podáis poner en contacto con nosotros, cuando, si os podéis decidir, si os apetece, cualquier duda que tengáis, os podéis poner en contacto con nosotros. De todas maneras, os escribiremos, tenemos vuestros correos. Sí, 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 sí. Tiene información de casi todas las personas que estéis aquí, pero si queréis ya dejar algún teléfono móvil de contacto ahí, pues sería de agradecer porque es mucho más sencillo después, a veces es más rápido que un email que no se sabe cuando se lee. Hay cuarto, tenemos que dejar este local, es un poco, me da pena, pero creo que todavía hay tiempo para abrir una pregunta que tengáis. Yo quería hacer una pregunta para esto y esto me parece súper interesante y, hombre, yo quiero participar si me aceptan. Pero tengo una duda. Antes has hablado de un reportaje que vimos de Bangladesh y de Perú y hablaba de la salud y que era capacitar personas para que ellos se pudieran autogestionar. Pero a mí me entra la duda, esta gente, ¿cómo después pueden seguir eso? ¿Cómo se autofinancian? Porque claro, con la boca podemos decir mucho, pero después me gustaría saber si hay un seguimiento, si esta gente en Perú, en Bangladesh, ¿eso sigue o quedó ahí solo en el vídeo? Se me ha olvidado, pues para lo que me iba corriendo, corriendo, pues no me daba tiempo a más. Bueno, como os he dicho, es un proyecto que estaba financiado por una ONG. El objetivo era darle continuidad, o sea, formábamos a gente. Había una idea de que pudiéramos continuar con la formación de modo online porque a pesar de que trabajábamos en entornos muy delicados y de, yo diría que en algunos casos, de extrema pobreza, todos tenían cuentas de correo. Y cuando volvimos, todos hacían amigos nuestros, querían contactar con nosotros a través de Skype, de Facebook, de redes. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, lo que hacíamos en este proyecto era suministrar equipos. Nos dejábamos teléfonos móviles, llevábamos cámaras y llevamos a Perú un ordenador o dos. A Bangladesh creo que ninguno. Entonces, con esa idea de continuidad, la gente con la que trabajamos eran voluntarios y estaban, de alguna manera, sostenidos por la ONG local, la contraparte de la ONG de aquí. Entonces, ellos eran los que gestionaban los equipos y, de alguna manera, iban definiendo el tipo de trabajos que querían hacer y suministrándolos a unas personas u otras. Luego, todo ese material se canalizaba a través de esta ONG y, a día de hoy, se sigue, son ya casi dos años, se sigue generando contenido y los envían a través de Internet aquí para que se editen vídeos y ellos también están haciendo sus propios vídeos. Además de eso, con el material, los manuales que les dejamos y el material divulgativo que dejamos, ellos mismos, en Perú, están organizando cursos, están formando otra gente. O sea, que a día de hoy, contigo. Pero tú me hablas de hacer material, de vida y tal, pero yo voy al tema de la salud. A esa gente la capacitaron para prevenir el caja. Ya vi que son barrios periféricos con mucha necesidad. Y hoy al tema salud en concreto. No, pero nosotros trabajábamos la salud de modo tangencial. Es decir, que nosotros no formábamos en salud. Nosotros formábamos, les capacitábamos para generar contenido, para que dieran a conocer sus problemáticas. Ellos ya estaban capacitados. Un agente es comunitario de salud que tienen unos conocimientos, sobre todo a nivel suficientes, como para poder divulgar las problemáticas y tratar de prevenir los problemas. Aquí se trataba de dar un paso más adelante y que, en base a ese conocimiento que tenían, pudieran documentarlo y generar más material que pueda ilustrar el trabajo que están haciendo y lo puedan documentar. Estaba haciendo un inciso. El trabajo dio pie a hacer dos planes de comunicación. Ellos eran tanto los protagonistas delante y detrás de la cámara. Ellos iban denunciando las violaciones de derechos en materia de salud, que estaban hablando, en materia de accesibilidad, acceso a medicamentos, acceso a profesionales, en materia de disponibilidad, en todas esas cuestiones. Las iban denunciando. Se generó un proceso de empoderamiento de tal forma que incluso empezaron a hacer incidencia política denunciando aquellas situaciones. Si veían que el galeno estaba ausente, lo grababan. Le ponían coche y decían, esto ocurre. De tal forma que incluso de forma espontánea, muchos de los dirigentes, estos agentes como el interior de salud, son gente que desde el principio de los 90 iba trabajando en el tema, cuando empezaron las primeras epidemias del cólera. Esta gente, de forma voluntaria, ya está haciendo incidencia. No necesita un ordenador. Su propio móvil era para grabar, por ejemplo, dentro del proceso electoral de elecciones municipales, grabar las declaraciones y el programa electoral, de esa forma, hacer incidencia que prometisteis tú y lo otro. Ya, ya entendido. Y funciona bastante bien en sus entornos. Yo creo que... ¿Puedes volver a repetir un poco el tema? Porque veo que pone aquí 12 de... 6 y 7 de octubre, pero has dicho también Olayos, que eso es como importante. ¿De 10 a 12 de la mañana? ¿De 10 a 12 de la mañana? Ah, no, el 12, o sea, en el segundo fin de semana, por la tarde son Olayos de grabación también, ¿no? Sí. O sea, 6 y 7 son fines de semana y es de 10 a 2. Eso es. Y luego el siguiente, que es el del puente, ¿no? Del 12... El después de... Y la... Que también es fin de semana. Eso es. Y también sería de 10 a... No, ahí llevaríamos horario de mañana y tarde, pero bueno, en cualquier caso también aquí hay flexibilidad. Los horarios se acercarán en el taller. Para que vean la disponibilidad de cada uno y dicen, yo no puedo el sábado. No pasa nada. Si hay otra gente del grupo, podrá hacerlo. Pues puedo el domingo. Ah, pues yo no. No, o sea, insisto en la flexibilidad. Hay que tener en cuenta esto. Yo, vamos, os animaría a que participéis, aunque sean de forma parcial. Vale. Aunque no podáis estar todo el tiempo, pero bueno, que si haya una parte en la que podáis identificar personas, que podamos identificar posibles testimonios que podamos documentar. Y siempre agentes de derechos, lo que llamaba, agentes de... Residentes en Getsu. Pero con un acceso, además, también de la misma manera que cuando uno ve identifazos en San Francisco, ve a profesionales de la intervención, del ámbito educativo, etcétera, primero, aquí los hay ya, hay personas que viven de cada uno de esos ámbitos, pero segundo, yo, insisto, me pongo a disposición, siempre suelo enseñar un mapa de relaciones, que es un poco lioso, pero esto es como yo me relaciono.